...todas las comodidades y la tranquilidad que tenía gracias a que él no ha superado su parte del alcoholismo y queriendo mancharme mi imagen, mi padre acaba de... Yo tengo desplegado... Yo no estoy diciendo a mí que él bebió esa noche en la fiesta, no todo eso, son mentiras. Aparte, no inhaló, pero él bebió. Totalmente, lo voy a decir, yo acepto que inhalo por alcohol es una nueva tendencia, es baja en calorías, lo que es de verdad que me cuido mucho en ese sentido. Entonces, pues en efecto, me acosté a dormir, en la mañana siguiente, mis actividades normales y resulta que me avisan que tu hermano está preso porque estaba borracho. Y yo, wow, o sea, que irresponsable, porque le voy a contar un poco por qué estamos reunidos. Nosotros somos hermanos por parte de papá. Mi padre es venezolano, en algún momento tuvo una aventura en Chile, pues obviamente se relacionó con la mamá de este señor y pues tuvieron este hijo. Pues decidimos empezar a estudiar en la universidad, mi papá me dice, mira, tienes una hermana y bueno, vive...